Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a una muy buena noticia, pero que muy buena noticia Llevaba mucho tiempo, ya son dos meses y pico desde la salida de My Hero Academia de Strongest Hero Y no os voy a mentir, a pesar de que estoy muy contento con el contenido, muy contento con las cosas que van saliendo Con los personajes que van apareciendo, con los modos de juego, podríamos decir que aún espero algo más de la compañía Pero sí que es cierto que estoy muy contento, para mí uno de los juegos más chulos que he probado en los últimos meses Bueno, en los últimos meses y me atrevería a decir también que en los últimos años Y un juego al que la comunidad creo que no ha tratado como se debería Sin embargo, My Hero Academia de Strongest Hero sigue actualizándose, sigue siendo o intentando ser uno de los mejores juegos disponibles a día de hoy Y esta vez lo ha vuelto a demostrar Hoy gente tenemos un nuevo anuncio, hoy gente tenemos un nuevo evento en el cual My Hero Academia de Strongest Hero va a ser el protagonista Hoy a las 9 de la noche hora española tendremos un evento en la Comic Con, si no recuerdo mal, correcto, en la Comic Con En la cual My Hero Academia de Strongest Hero será el protagonista Y hay muchísimas teorías sobre lo que podría llegar Sí que es cierto y esto me tiene algo, no descontento, sino un poco tenso Porque no me gustaría que fuesen únicamente skins Pero hay una teoría muy pero que muy grande sobre que podrían aparecer las skins de los personajes de la película Entre otras cosas por lo que nos han enseñado en el propio anuncio de la Comic Con Que sin más, os lo voy a poner por pantalla, es esto que estáis viendo por aquí Yo ya os he avisado por Twitter de que obviamente vamos a estar cubriéndolo en directo Insisto, hoy a las 9 de la noche hora española en Twitch, ahí lo tenéis abajo en la descripción Y estaremos viendo que es lo que se anuncia Así que sin más gente tendremos este evento de My Hero Academia de Strongest Hero Aquí nos dice que algo grande está por llegar, que nos vemos ahí Sinceramente el hecho de que sea algo grande pues obviamente me hace bastante ilusión Pero bueno, hasta que no lo veamos tampoco vamos a caer en el hype Porque sí que es cierto que puede ser cualquier cosa Y de hecho, de nuevo, las teorías vienen alrededor de que como tenemos aquí en la pantalla de la promoción Tenemos aquí a Deku, tenemos aquí a Bakugo y a todo lo que Mucha gente habla de que tendremos también lo que serían las skins de la película Si me acuerdo os dejaré por aquí algún tipo de imagen Pero bueno, yo creo que absolutamente todos ya habréis visto estas imágenes En las cuales pues están llevando unos trajes negros bastante refacheros Que sinceramente me encantaría tener en el juego Pero sí que es cierto que espero otro tipo de anuncio O que por lo menos si va con algo relacionado con la película Que por lo menos tengamos algo más, ¿no? No únicamente unas skins, no únicamente quizá unos personajes nuevos Eso sí que me gustaría bastante Un Deku de la película, un Bakugo de la película, un Todoroki de la película Al fin y al cabo, este tipo de cosas son las que yo quiero ver Son las que yo creo que toda la comunidad quiere ver En las que, pues bueno, se cree hype, se creen eventos especiales Se creen cosas realmente increíbles Para los jugadores de My Hero Academia Strongest Hero Que aún confiamos en el jueguito Que ya sabéis que somos muchos Nos quedamos muy poquitos al fin y al cabo Sobre todo en comparación a la gente que empezó en el juego Porque ya sabéis que hubo esa campaña de boicot En la que muchísima gente dejó de jugar A raíz de los comentarios de otros creadores de contenido Pero ya sabéis que yo sigo con mucha confianza Tengo muchas, muchas ganas de ver qué sale hoy Así que estaremos reaccionando en directo Mañana también en YouTube, aquí en el canal Tendréis un videíto hablando sobre todo lo que se anuncie En el caso de que se anuncie muchas cosas Pues de muchas cosas Y en el caso de que se anuncie únicamente una cosita Pues únicamente de esa cosita Así que sin más, os espero a todos en directo Hoy va a ser un directo súper, súper largo Empezaremos seguramente a las 5 de la tarde Abriendo... Bueno, no lo iba a enseñar en este vídeo Bueno, lo dicho Abriendo la auténtica barbaridad de 12 12 cajas como estas Así que de nuevo os espero Enlace en la descripción Twitch.tv Tengo muchas ganas De todo hoy O sea, hoy va a ser un día realmente increíble Así que de nuevo Nos vemos en el enlace que tenéis en la descripción Nada más, me despido por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos sobre todo en el directo Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!